qué tal amigos cómo estáis mi libro finalmente ha sido terminado 50 desafíos que te dejarán en Zudwan un libro donde recojo prácticamente todos los desafíos que he ido publicando en el canal desde el año 2018 aquellos que me han parecido más sorprendentes más llamativos y más creativos que los he compilado en este libro y además los hemos clasificado por distintos niveles para que cualquier jugador pueda seguirlos sin ningún tipo de problema además lo que he hecho ha sido bueno detenerme bastante analizar todas las posibles variantes para que bueno todo el mundo quede cubierto con las explicaciones del libro os lo voy a enseñar en este vídeo rápidamente para que lo veáis por dentro y sobre todo que sepáis que lo podéis comprar ya en amazon a un precio de risa antes del 4 de septiembre por 0,99 euros en el formato kindle podéis conseguirlo como digo yo diría que es prácticamente regalado 0,99 euros hasta el 4 de septiembre bueno pues os voy a enseñar el libro en primicia por dentro tenéis bueno la mi biografía un regalo para aquella gente que lo que compre además el índice de los 50 desafíos una introducción breve para no daros demasiado la brasa las instrucciones de cómo está clasificado el material como veis lo hemos estructurado por distintas franjas de elo de 800 a 1400 de 1401 a 1700 de 1701 a 2000 8000 todavía no 2001 a 2300 y de más de 2300 y luego en cada uno de los ejercicios vais a ver este símbolo que os indica si juegan blancas o negras que me parece que lo hemos montado de una manera visual muy muy sencilla nivel 1 pues aquí tenéis el primer desafío una página en exclusiva donde tenéis la explicación del ejercicio cuál es su historia y un enlace al vídeo de youtube en el cual se analiza por si alguien quiere también ver el vídeo y luego después la explicación vale este es un ejercicio muy cortito en el que la explicación es muy corta pero bueno hay muchísimos desafíos en los que vamos a ir viendo cada una de las distintas soluciones que aparecen en el libro también hemos incorporado a los autores de los estudios aquellos en los que son conocidos hay otros en los que yo lo desconocía o no lo encontrado y este es este es el libro 50 desafíos que os dejarán en Zudwan ya os digo 50 ejercicios que os van a encantar que además podéis enlazarlos con el canal de youtube y que además me parece un libro súper chulo para regalárselo a alguien que le gusta el ajedrez porque va más allá de los ejercicios de táctica habituales no son ejercicios ingeniosos ejercicios en los que parece que no hay ninguna solución ejercicios muy llamativos y muy poco corrientes y que como digo pues observa de este no fijaros qué ejercicio más chulo no juegan las blancas aquí de qué manera ganar esta posición luego pues bueno vamos explicando todas las posibles soluciones en una página posterior para no boicotear os la solución aquí tenéis el libro completo os lo enseño a vosotros los primeros en exclusiva tenemos hasta nivel 5 el nivel 5 sí que es muy duro y nada espero vuestro apoyo espero que aquellos que compréis el libro si os gusta pues nos dejéis una reseña en amazon y como siempre pues nada un cordial saludo y el que no lo quiera comprar pues por supuesto no tenéis ninguna obligación y aquí os espero tan amigos y como siempre vale bueno un abrazo y un cordial saludo hasta pronto chao